Cripto amigos, cripto amigas, como estáis, como va todo, espero que vaya todo bien gente, pues hoy venimos con un nuevo vídeo, hoy venimos con un vídeo acerca de Blurb, y bien Blurb es un proyecto que se va a lanzar en la red de base, el cual nos va a permitir crear memecoins prácticamente cada segundo, y bueno, esto viene un poquito con toda la narrativa de memes que está habiendo este año 2024, ya sabéis que en Solana se lanzó un proyecto que se llama Pum.fan, el cual lanza tokens recién creados, y la gente suele andar un poquito invirtiendo en los nuevos tokens que van saliendo y todo eso, y quiero comentar lo primero que el tema de los memes hay que entenderlo, es de un nicho muy específico, así que si eres una persona nueva del mundo cripto si no entiendes todo el tema de los memecoins, este vídeo seguramente no sea para ti, pero es verdad que hay mucha gente que le está sacando bastante rendimiento a todo el tema de los memes, ya que bueno, ya sabéis que es una narrativa que está pegando muy muy fuerte, y es por eso que aunque prácticamente todos los memes están destinados a ir a cero, porque bueno, prácticamente todos conocemos PP, conocemos IVA, conocemos también los diferentes tokens que han salido en Solana, que también han tenido Xs bastante grandes, como Mumu y algunas más que han salido, pues bueno, hay que tener en cuenta que prácticamente todos los tokens memes se van a ir tarde o temprano a cero, ¿vale? Estamos hablando que son tokens que no tienen utilidad, pero esto no quiere decir que no haya oportunidades muy buenas en el mercado para poder estar haciendo Xs con estos memes. Personalmente es algo que no se lo aconsejo a nadie que no tenga un poquito de conocimiento cripto, así que bueno, si tú tienes conocimiento cripto y entiendes un poquito todo el tema de las narrativas de los memes, creo que puede ser un vídeo muy muy interesante, y si eres alguien nuevo que realmente no entiende el tema de los memes, no sabe cómo funciona o llevas muy poco tiempo en el mercado, es posible que este vídeo no sea para ti, ¿vale? Así que en este vídeo voy a hacer una pequeña explicación de lo que es Blur, ya que viene con un proyecto muy interesante que se va a lanzar en la red de base, y creo que puede ser una oportunidad muy buena agarrar este proyecto temprano, ¿vale? Aún así, obviamente ya sabéis que cada uno tiene que hacer su propio estudio. Pero antes de empezar con el vídeo, quería comentaros que seguimos sorteando 10 dólares en cada vídeo que subimos, así que si estáis interesados en participar, dejar un comentario y un like. Ya sabéis que en los comentarios tenéis que dejar RagerArmy para poder estar participando, y deciros que los sorteos los estamos haciendo en la moneda de Tom, para que la gente tenga para poder estar pagando transacciones, y a partir de aquí comentaros que estamos trayendo mucho contenido al canal, de diferentes bots de Telegram, muchos juegos free to play, y también muchos air drops gratuitos, así que si os gusta mi contenido os invito a todos a que os suscribáis al canal, deis me gusta al vídeo, y cualquier cosita me lo dejéis en los comentarios. Así que dicho esto, vamos con el vídeo, ¡let's go! Y bien, el proyecto que traemos hoy se llama Blur. Blur es una meme coin que va a salir directamente la red de Coinbase, y aparte de ser una meme coin, viene con un proyecto bastante interesante que se llama Blur.fan. Como he dicho anteriormente, ya sabéis que este vídeo está dedicado sobre toda la gente que ya tiene conocimiento en este nicho tan grande como es el tema de las meme coins, ¿vale? El tema de los memes, obviamente todos hemos tenido problemillas con los memes, porque bueno, sabemos que la mayoría de ellos no valen para nada, y en verdad son tokens que no tienen ninguna utilidad. Pero es verdad que no podemos dejar de lado todo el tema de los memes, ya que hemos visto como proyectos como Doge, proyectos como Shiba, proyectos como Pepe, han conseguido capitalizaciones de mercado muy, muy grandes y se han posicionado muy bien en el mercado. Ya sabéis, también hemos visto miles de casos de gente que invirtió 10 dólares en Pepe en el momento de la salida y que actualmente podría tener cerca un millón de dólares. Simplemente quería deciros que esto es un caso puntual que raramente va a pasar, ¿vale? Estas cosas pasan una vez en la vida y le pasa a una persona, tener en cuenta que prácticamente todos los memes que salen todos los días en la red de Solana, si salen mil memes al día, 999 están destinados a ir a cero tarde o temprano. Esto no quiere decir que si nos agarramos temprano podemos hacer algunas Xs, pero es verdad que es un juego muy, muy difícil de jugar, ya que obviamente hay que saber salirse, hay que saber snipear, hay que saber hacer un poco de análisis on-chain, mirar billeteras y todo eso. Así que bueno, simplemente os voy a explicar un poquito cuáles son los cambios que están haciendo en Blair para intentar mejorar lo que está pasando en Pum.fan. Así que bueno, para que entendáis un poquito cuáles son los cambios que quieren hacer y qué es lo que quieren lanzar. Ya sabéis que en Pum.fan y en este tipo de proyectos cuando se lista un token, cuando se crea un token la gente suele comprar directamente el token, ¿vale? Ellos vienen con un sistema híbrido. ¿Qué quiere decir esto? Que en el momento que en su página web se liste un token, no vamos a poder comprar los tokens como tal, sino que estaremos comprando los NFTs. El momento que estos tokens lleguen al MaxCap que tiene que llegar, para que os hagáis una idea, ellos quieren llegar, imagínate, sacas un token y tiene que llegar a 15.000 dólares de MarketCap, ¿vale? El momento que ya tenga los suficientes holders como para llegar a este MarketCap, este token va directamente enlistado a un exchange descentralizado y es ahí donde nosotros vamos a poder coger nuestro NFT, lo podremos cambiar directamente por los tokens y los tokens los vamos a poder vender o los vamos a poder holdear, ¿vale? Así que bien, este es el sistema híbrido que están planteando en Blair.fan. Aquí nos explican también cómo va a funcionar todo el tema de los tokens y nos dicen que el token de Blair, que aparte de ser un meme, también va a tener utilidad dentro de la plataforma y es por eso que cada vez que se utilice el token de Blair va a haber una cantidad que se irá quemando, ¿vale? Así que bueno, va a ser un token deflacionario. Y bien, aquí vemos el precio de los NFTs, el cual luego vamos a poder cambiar directamente por el token, están en 0.025, como he dicho antes, aquí que cada una haga su propio estudio, ya sabéis que estamos hablando de memes y que todo tiene un riesgo, así que bueno, obviamente aquí que cada una haga su propio estudio y decida si le interesa o no, pero simplemente que sepáis que si tenéis algún NFT en el momento que se liste el token, aquí vamos a poder poner nuestro NFT y nos darán directamente los tokens para que podamos estar vendiéndolos o para que los podamos holdear, ¿vale? Así que bueno, aquí tenemos todo el tema de los tokenomics y todo eso, muy importante verlo. Vemos un poquito la distribución, vemos también que el 20% lo va a tener el equipo, así que bueno, aquí habrá que ver un poquito todo el tema de los bestings y todo eso, porque bueno, ya sabéis que el equipo obviamente recibe los tokens y si no tiene ningún besting, pues obviamente también van a poder estar vendiendo, ¿vale? Así que bueno, aquí nos explican un poquito cómo va a funcionar todo esto. Y bien, para que entendáis un poquito cómo va a funcionar la página, aquí estamos viendo todo el tema de los memes y todo eso. Tenemos que entender que si se lanza un meme, en el caso de Pum.fan, nosotros por ejemplo podemos comprar, luego hay gente que compra más tarde con nosotros y obviamente esa gente nos está subiendo el precio y nosotros vendemos, ¿vale? Es por eso que suele haber muchísima especulación, muchísima gente pues bueno, intentando comprar todo lo que pilla lo más temprano posible para poder vendérselo luego a otra gente y así es como se hace beneficio. Para el final estamos hablando que hay muchísimos bots y es prácticamente imposible agarrar un token que no sea scam dentro de Pum.fan, ¿vale? Y es eso lo que viene a solucionar el proyecto de Blur.finance, porque en este caso, en vez de estar comprando los tokens, compraremos directamente el NFT y hasta el momento que se complete el market cap que tiene que completarse, ahí se liste en un exchange descentralizado, no vamos a poder estar haciendo el bridge, así que no vamos a estar recibiendo los tokens, ¿vale? Es por eso que con esto estaremos también evitando que la gente tire el precio prácticamente cuando se quiera el token. Así que nada gente, espero que os haya gustado el vídeo. Para toda la gente que os preguntáis cómo funciona todo el sistema híbrido y todo eso, tened en cuenta que aquí tenemos algunas preguntas frecuentes y aquí nos explican exactamente cómo funciona el sistema híbrido. Nos dice que todo esto está implementado mediante un proyecto que ya salió bastante bien, que también implementaba este método híbrido que es bozo.finance y a partir de aquí nos explican todo el tema de la liquidez, cómo se añadiría, cómo se harían los intercambios del token por los NFTs y todo eso y cómo mantendrían todo esto, pues bueno, que tenga sentido, ¿no? Todo lo que se está haciendo y que se mantenga un precio y que se mantenga una lógica en todo esto. Así que nada gente, espero que os haya gustado el vídeo. En el momento que tengamos Play.fan disponible, explicaré un poquito cómo funciona la plataforma, cómo crear la moneda y todo eso. Creo que es buen vídeo para que entendáis un poquito lo que se viene y a partir de aquí yo sé que esto es un proyecto que no está hecho para cualquiera. Este vídeo tampoco está destinado para cualquiera. Si llevas poco tiempo en el mundo cripto, si no entiendes exactamente cómo funciona todo esto, es verdad que este vídeo no es para ti. También es verdad que hay mucha gente haciendo mucho dinero con los memes porque entienden muy bien cómo funciona todo y también saben hacer bastante análisis on-chain y entender un poquito cuáles son los proyectos, ver las narrativas y todo eso. Y al final es lo que digo, los memes pues prácticamente todos se van a ir a cero porque no tienen ninguna utilidad, prácticamente se sostienen con la comunidad, pero es verdad que siempre hay algún meme que acaba pegando bastante, bastante fuerte y de hecho este año en Solana hemos tenido memes bastante, bastante tops y seguramente la narrativa siga creciendo, ¿vale? Así que bueno, a partir de aquí ya sabéis que tened mucho cuidado. Si no entendéis el tema de los memes, simplemente intentar informaros un poquito y aunque sea entender. Y a partir de aquí comentaros también que si os gusta mi contenido, os invito a todos a que os suscribáis al canal, deais me gusta el vídeo y cualquier cosita me lo dejéis en los comentarios. Así que dicho esto, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, 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 chao.